El secretario de Infraestructura, Antonio Galifayad, mostró a universitarios de la UAP los avances y proyectos en cuanto a obras de la entidad poblana, esto en el marco del coloquio Gestión, Gobernanza y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural. Ocupar el centro de convenciones, ocupar todas las instalaciones, ocupar todas las instalaciones de la universidad, el complejo universitario que tan amablemente el rector Enrique Agüera nos presta y nos facilita y esto nos llena de orgullo como poblanos. Responder a procesos de metropolización, actuar en proyectos de rescate como platicamos y por último, lo que siempre comento en cada una de las pláticas que tengo la oportunidad de dar o de los discursos que presentamos en cada uno de los banderazos, obras que inauguramos. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.